¿Sabías que en el Ecuador en el siglo XVI apareció la imagen de Dios en un árbol de Kishuar? En honor al Señor del Árbol, así es como lo llamaron los fieles creyentes, construyeron esta enorme iglesia. Hoy en día es uno de los sitios religiosos más visitados de la Sierra Central, ecuatoriana. Centenares de placas se encuentran colgadas en esta iglesia, como muestra de agradecimiento a los milagros cumplidos por el Señor del Árbol. Hoy conoceremos el Santuario de Cuicuno. Aventureros, me encuentro en un pueblito mágico de aquí de la provincia de Cotopaxi, que es Cuicuno, un lugar turístico muy religioso y de mucha gastronomía. Vamos a darle. La palabra Cuicuno significa cuna de cuyes y conejos. La leyenda nos cuenta que este era un lugar muy remoto de tierras secas. En este lugar habitaba un poblador llamado Domingo Barahona. Él se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Un día el Señor Domingo se encontraba cortando un gran árbol de Kishuar, que se encontraba en sus tierras. Estando cortando el árbol, se apareció la imagen del Jesús crucificado. Esto lo dejó sorprendido y lo tomó como un gran milagro. Este hecho ocurrió en el año 1670. La leyenda nos cuenta que la iglesia de Cuicuno, se levantó justo donde se encontró la imagen del Señor del Árbol. Cuicuno es un pueblito que pertenece a la provincia de Cotopaxi, y se encuentra ubicado a 15 kilómetros de La Tacunga. Miren, aquí tenemos placas que dejan de agradecimiento a los creyentes. Por algún milagro cumplido, dejan las placas. Vean, muchísimas placas de algunas partes de las provincias de aquí del Ecuador. Vean, sigue toda esta parte. Pero además este lugar es conocido por su gastronomía, platos típicos de aquí de la región sierra, se ofertan este mercado pequeñito de Cuicuno. Vamos a conocer este lugar, este mercado que está espectacular. ¡Cruisen todo, muchachos! ¡Cool gente pegándose su comida aquí! En el parque central de la iglesia de Cuicuno. Venden de todo aquí. Este es el famoso mercado de Cuicuno. Mucha gente viene aquí a realizar turismo gastronómico, porque aquí encuentras de todo. Y no se diga los precios, súper económico. Estoy aquí en este pueblito mágico llamado Cuicuno. Y lo que se puede probar aquí, las delicias, son estas tortillas que puedes encontrar en cualquier lado. Miren, con este zambito de dulce, una delicia. Acaba de terminar la misa aquí en Cuicuno, y la gente se alborotó a comer las gastronomías de aquí. Miren, vamos a ver el mercado. Está llenísimo de gente. Cuicuno, un lugar ideal para hacer turismo gastronómico. En mi corta visita disfruté mucho haber conocido a este pequeño pueblito. Y la calidez de su gente, muy amables todos. Que también es conocido como la tierra del Capulí y las bandas. Y así me despido de este santuario turístico de Cuicuno. Nos vemos en una próxima aventura. No olvides dejarse rico, rico like. Chau, chau.